Tú me encantas más que el chocolate, te has pasado, todo está normal, pero contigo es anormal, sin ti me siento mal, me encantas como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, sabes perfectamente que te tengo ganas. Por si tengo más enemies, Coconuts, San Mariano, Golden, Full, Panty, no party, si, in New York, full to do, Big Lobby, super cool, muérdete, Bubbaloo, personal, tu si no, tu si, B, Bubblegum, Takenib, yo también, soy feliz, free for me, lo mejor de todo es que está ahí, lo mejor de todo es que tiene trip, tú me encantas más que el chocolate, te has pasado, todo está normal.